de la mañana que bueno que siga con vamos Bolivia en estos momentos revisando ya comentábamos algunas de las noticias nacionales que han tenido lugar este fin de semana comenzamos bueno seguimos con las cooperativas mineras resulta que el estado bueno el gobierno entrega sede de cooperativas mineras y por supuesto se deleva una vez más el apoyo que existe del gobierno hacia las cooperativas mineras veamos antes los mineros eran más de 30 mil que los gobiernos neoliberales cerraron las minas estatales y ahí nace el cooperativismo minero boliviano ahora cuántos son las cooperativas mineras compañeros santos 170 mil ha crecido y de verdad ni compañero santo ni compañero garcía ex dirigente minero de la cooperativa minera del granjd en la presidencia lo que estaba presidente de fincomín no pueden quitarse en nuestra gestión han crecido no sé doblemente triplemente las cooperativas mineras de bolivia una forma de fortalecer a nuestra gran organización de 30.000 a más de 100.000 cooperativistas mineros de Bolivia. Hermanas y hermanos, esas cooperativas mineras reconocidas por la Constitución, pero también respetadas por el Gobierno Nacional, y ahí quiero decirles algo importante, a cooperativas, cooperativas, tienen todo el apoyo del Gobierno. Y el presidente anunció que se embotellará aguas del Silala, serán ofrecidas en la cumbre G77 en Santa Cruz. El Silala es una gran planta de procesamiento para tomar aguas de Silala por soberanía, yo me diría. Tomar aguas de Silala por dignidad y soberanía, pero estamos en este momento, por ejemplo, hacer alguna rápida operación con miras hacia G77 más China. Vamos a embotellar agua de Silala y vamos a invitar agua de Silala al G77 más China. ¿Qué les parece? ¿Qué bueno sería, compañeros? A ver, dentro de ese marco, también aprovechar Dakar, difundir, todavía costará tener una gran planta por una cuestión de que cualquier planta que procese agua de Silala para el consumo humano, los costos no van a ser muy caros. Ese es el problema que tenemos. Y este tema inicia en una reunión, les comento, que tuvo el presidente con el pueblo de Uyuni. Es ahí donde... La reunión era para hablar acerca del Dakar 2015. Es ahí donde nace la idea de poder empezar a embotellar estas aguas y, por supuesto, darlas a probar en esta cumbre. Excelente. Me parece perfecto. Las aguas están cerca también del lugar, ¿no? De Uyuni. Están cerca de Uyuni y lo más importante es que son aguas cristalinas, que son muy aptas para el consumo obviamente humano. Y estamos hablando de que en el pasado han sido unas aguas que lamentablemente han sido bastante codiciadas también por el pueblo chileno. Entonces, de alguna manera se tenían noticias hace muchos años atrás de que estaban llevando el cauce hacia sus tierras, hacia el territorio. Entonces, bueno, esperamos sinceramente que el gobierno nacional pueda hacer esto y que nosotros como bolivianos obviamente aprovechemos estas aguas cristalinas y ahora pues se puede embotellar. Qué buena noticia realmente y a probar entonces aguas de Silala próximamente. Sí, a ver si podemos alcanzar algunas de esas botellitas. Seguramente van a llegar con el nombrecito, ¿verdad? Estas aguas pertenecen al río Silala, ¿cierto? Sí. Que tiene alrededor de unos 56 kilómetros de extensión y está ubicado en la parte altiplánica de nuestro país, específicamente pertenece al departamento de Potosí. Y, bueno, es importante desde el año 1884, si no me equivoco, es que se comenzó la canalización, las construcciones de canalización de esta agua potable, digamos, que va a ser potable para brindar de alguna forma al mismo pueblo, para ser utilizado para el mismo pueblo boliviano. De hecho, hay criaderos de trucha, un poco también jugando con la necesidad de utilizarlas y de, por supuesto que sea desde el punto de vista beneficioso. Y se tiene en proyección desde hace varios años, todavía no se conoce, adelanto sobre este proyecto, realizar la construcción de una planta hidroeléctrica. Entonces, esto va a funcionar de alguna manera porque va a dar la posibilidad para que, bueno, de alguna forma esté más cerca Bolivia de determinar de quién realmente es el agua y las vertientes de este río que posibilitan que pueda haber, inclusive, energía a través de la hidroeléctrica y, por supuesto, las truchas, que son una comida bien importante en el ámbito de los mariscos en Bolivia, ¿verdad? Bueno, y además necesitan agua pura, ¿no? En este caso, como las del Silala. Entonces, estamos hablando de una muy buena noticia y, pues, muy plausible. Es otra de las iniciativas del gobierno boliviano, muy plausible realmente. Esperamos sinceramente que esto se pueda realizar. Efectivamente. En junio, entonces, 14 y 15 van a aprobar las aguas del Silala. Inicialmente los mandatarios de diferentes países y después esperamos que el pueblo boliviano y también que de alguna manera también se pueda exportar esa agua. Sí, yo creo que se va a exportar. De todas maneras hay que tener siempre en mente el tema de definir con Chile directamente a quién pertenece, ¿no? No se puede dejar tampoco su embobja porque, bueno, de alguna forma siempre queda aquello, ¿no? Todo lo que tiene el redito económico siempre tiene problemas. Siempre tiene. Mucho más bélicos, como en el caso, ya sabemos, ¿no? Sí, cierto. ¿Seguimos con más, Cris? Ok, seguimos con más. Y bueno, comentarles de que ahora vamos a hablar de Cochabamba. El presidente entregó 2.161 títulos ejecutoriales y el gobierno avanzó en la otorgación de títulos a mujeres. Veamos la nota a continuación. Tengo que entregar a algunos temitas. Compañero viceministro, viceministro de Defensa Civil, ha traído algunos instrumentos de trabajo para los expositores. Entonces, 180 palas picos. La próxima tiene que traer tractor, compañero viceministro. Que traiga tractor, ¿verdad? Y no, palas, no más. Estamos dejando a los dirigentes, compañeros, dirigentes, la central, para premiar que sirva algo a los compañeros. Por otro lado, compañeros, hoy día vamos a entregar... 2.161 títulos ejecutoriales, aquí en el municipio de Independencia. El 64% para varones. 34% a nombre de las mujeres. Y ahí las compañeras deben saber, antes nunca se titulaba tierras a nombre de la mujer. A nivel nacional que hacía estamos 50-50. A nombre de las mujeres, a nivel nacional, se titula el 48% más o menos. Otro avance, estamos hablando de otro avance positivo del gobierno nacional, ya que antes no se entregaban títulos ejecutoriales a mujeres. Todo era patriarcado, machismo, solamente hombres. Y ahora también estamos con ese avance de que ya estamos hablando de la igualdad de género. Y ahora, mientras están entregando esto a mujeres. Perfecto. También sé que van a darles la posibilidad a las trabajadoras del hogar para que estudien los fines de semana, ¿no? Obviamente está dentro de estas políticas de educación en nuestro país. Así es. Excelente, excelente que estudien y que tengan la posibilidad también de superarse, ¿verdad? Aunque escojas uno u otro trabajo, la posibilidad de superación siempre tiene que estar latente en las intenciones de cambio, de superación, de mejoramiento. En el caso del conocimiento, por supuesto, de todo ser, sea hombre y sea mujer. Y que ahora se esté reconociendo en el caso de la mujer, pues eso es un excelente avance. Mucho mejor en el aspecto legal, ya que estamos hablando de que simplemente pues hombres y mujeres somos lo mismo, tenemos las iguales oportunidades, iguales obviamente obligaciones. Entonces, en este caso, pues muy plausible también por parte del gobierno nacional. Eso es un sistema de género también, la muestra. Dicen que el Kiris antes no le gustaba que sus novias estudiasen, te cuento. He investigado. No creo. Me está levantando fácil. No, mentira, mentira, mentira. Tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes. Y bueno, ahora les comento que si ustedes quieren muebles, pues el legado de Teresa Silvera, muy importante, ¿eh? El legado de Teresa Silvera, muebles que hacen historia, son muebles certificados y premiados, tanto a nivel nacional como internacional. Y ustedes simplemente pueden encontrarnos en la calle Potosí, esquina Colón, muy cerquita, muy cerquita del centro Pasaño. Entonces ya lo sabe, el legado de Teresa Silvera, muebles que hacen historia. Bueno, pues ya usted sabe, es hora de irnos al corte. Yo sigo molesta porque nunca al final me ha acompañado, creo que voy a ir yo sola al final. Guau, y eso que hemos tenido feriado, aunque hemos trabajado. Hemos tenido medio feriado. Ya, Cristina, dale, sacrifica tu tiempo. Mal, mal, mal. El experto en muebles está de mal. El experto en muebles. El papá de Pinocho, el papá de Pinocho. El papá de Pinocho. Vamos a una pausa. Ya todo está bien. ¿Cómo era eso? Miente. Vamos a un corte. Y ya regresamos en lo que seguimos de discutir. Vamos a un vuelo.